Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta Soy todo lo que se junta para vivir y soñar Una mirada lo dice todo Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos Con Rayuela debajo del brazo, emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña la pupila asombrada A conversar con Julio Cortázar Eres como siempre, bienvenida, bienvenido y también viceversa Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj Piensa en esto, cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido Una cadena de rosas, un calabozo de aire No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca Suizo con ángora de rubíes No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días La obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías En el anuncio por la radio, en el servicio telefónico Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben De que se te caiga al suelo y se te rompa Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes No te regalan un reloj, tú eres el regalado A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj Bueno, te regalan la oportunidad Y no te regalan un reloj No te regalan un reloj Y con las instrucciones para dar cuerda a un reloj, con Cortázar, entramos al futuro inmediato y con Iroel también, bienvenido. Sí, siempre un placer. Un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. Esa imagen última, sobrecogedora. Esa relación entre las personas y los objetos que transforman a las personas, el proceso de enajenación, de que varias veces habló, no menos que Marx, y quitemos, nos puede parecer anticuado hablar de un reloj de cuerda, pero pensemos en un teléfono móvil y en vez de darle cuerda, cargarlo. Esa esclavización voluntaria que vamos teniendo con algo que nos regalan y con las marcas, etcétera, etcétera. O sea, es el valor eterno de la buena literatura. Y hoy vamos a estar hablando de Julio Cortázar, un escritor que a través de esa fantasía nos hablaba de realidades. Viene de una tradición de la gran literatura argentina, de ese tema de la fantasía de Borges, de Bío y Cazares. También fue un hombre que supo ver más allá de su país, en escritores como José Lezama Lima, un gran promotor de Paradiso. Y fue también un gran amigo de la Revolución Cubana que vino aquí. Porque si bien es ese gran escritor que tú decías, también es un gran militante de esas causas. Sí, él, la Revolución Cubana, él lo dice, lo cambió, lo impactó de una forma tremenda y mantuvo una relación, por ejemplo, con Casa de las Américas, toda su correspondencia con Roberto Fernández de la Madre, con el de Santa María, en momentos tremendos de polémica, de agudas tensiones, ¿no? Y él mantuvo esa lealtad a Cuba, como la mantuvo al Chile de Salvador Allende, de la Unidad Popular, como la mantuvo a la Revolución Sandinista. Si bien fue, como vamos a verlo decir, un escritor que defendió siempre la máxima libertad a la hora de escribir el rigor y de verse solo a él en la literatura, que convirtió esa trascendencia, ese alcance que tuvo su obra. Esa manera incorruptible. Exactamente. Ese éxito literario, un escritor que fue de los grandes nombres del boom en la literatura latinoamericana, en una altura para que su voz se escuchara en defensa de la lucha de los pueblos latinoamericanos hasta el último momento. Aquí tenemos un concurso, que es el concurso de cuentos Julio Cortázar, que empezó también a partir de la relación de nuestro país con la que fue su compañera, también Muñeca Belis. Y en una visita a Cuba de ella surgió esa idea y hoy se mantiene este concurso, que no es solo nacional, es un concurso de cuentos en América Latina y que tiene también mucho prestigio. Yo creo que una manera de recordar a este... Y de corresponder a ese... Exactamente. Esa solidaridad y esa lealtad, que como decía Duro, hasta el último instante de su vida, de una persona que es un grande, de los nombres inscritos en la literatura universal y que tiene ahora, de la que vamos a estar hablando aquí, disfrutando, por supuesto, y invitamos a leerlo. Vamos a compartir en nuestro canal de Telegram sus libros, algunos de sus cuentos. Y, por supuesto, también digo de paso que en el canal de Telegram del programa estamos compartiendo la música, los libros, el material del que hablamos aquí para que vayan a seguir por ahí y también lo disfrutan y puedan saber el valor de lo que estamos disfrutando nosotros. Gracias, Girobel. Vamos entonces a asombrarnos la pupila con Julio Cortázar. Se ha hablado siempre y se sigue hablando en América Latina del compromiso del artista respecto a la realidad política. ¿Cuál es tu posición al respecto? Se ha hablado tanto de esta cuestión del compromiso del escritor que me haces acordar ahora a un humorista latinoamericano que dijo que los escritores, en vez de comprometerse tanto, harían mejor encasarse. Yo, desde ese punto de vista, estoy casado y entiendo que la noción de compromiso es una noción muy seria pero que se ha prestado y se presta a muchos malentendidos. Yo me limito a dar mi punto de vista que consiste en sostener muy sencillamente y muy claramente que el compromiso central, capital, de un escritor es ser un escritor dando el máximo de sus posibilidades haciendo todo lo que pueda hacer como escritor porque esa es su manera natural y su máxima posibilidad de transmitir elementos que, en definitiva, son elementos revolucionarios en la medida en que actúan sobre su pueblo. llegan como levadura a su pueblo y ayudan a cuestionar, a crear problemas, a resolverlos muchas veces y, en todo caso, a compartir puntos de vista que no siempre son bien analizados y bien criticados y bien conocidos. En ese sentido, entonces, insisto en que el compromiso central de un escritor es ser un escritor sin la menor concesión porque esa palabrita compromiso tiene el inconveniente de que en muchos planos y en muchos sectores se tiende a imaginarlo como la obligación del escritor de bajar la puntería y escribir para la inmensa mayoría, para la mayoría de la gente, lo cual me parece perfectamente bien y perfectamente natural en el caso de muchos escritores, pero sucede que hay otros que están en un plano más experimental, en un plano de búsquedas más complicadas y la peor traición a su propio pueblo y al destino de América Latina sería dejar caer eso buscando una simplificación que en definitiva no le va a servir a nadie. Entonces, esa es mi primera acepción de la noción de compromiso, pero no es toda. Hay una segunda parte que es absolutamente capital porque en América Latina hay muchos admirables escritores que son unos perfectos reaccionarios, unos perfectos conservadores y que le hacen el juego a nuestras peores dictaduras y a nuestras peores tiranías. Entonces, el hecho de ser un gran escritor no significa cumplir con un compromiso, el compromiso es doble. Por un lado, dar el máximo como escritor y eso es lo que yo trato de hacer y lo haré hasta el fin de mi vida. Pero en segundo lugar, hay que responder también con la conducta personal, con la conducta ideológica, con la conducta política. O sea que yo estimo que mi compromiso con respecto a mi pueblo y a América Latina lo cumplo no solamente cuando escribo, sino cuando voy a participar para darte un ejemplo, no sé, en las sesiones del tribunal Bertrand Russell o en la reunión del tribunal de los pueblos que justamente se acaba de constituir estos días en Italia. Cuando cumplo una acción que significa una denuncia, un ataque, una tentativa de echar abajo esos sistemas siniestros que están alienando, explotando y destruyendo nuestra América Latina. El paralelismo, la coincidencia de esas dos cosas en el trabajo de un escritor, ese es el verdadero compromiso. En ese sentido, yo no estoy comprometido, te repito el chiste, estoy casado. Créeme, cuando te digan que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriéndome a trinchera. Créeme, cuando me vaya y te nombra en la tarde viajando en una nube de tus horas, cuando te incluye entre mis monumentos. Créeme, cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. cuando te digan que no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme, que quiero ser machete en plena zafra, pala feroz al centro del combate. Créeme, que mis palomas tienen de arco iris lo que mis manos de canciones de canciones finas. Créeme, 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 porque así soy y así no soy de nadie. Créeme, Fidelito, Vicente y Paula Ferré. Créeme, porque así soy y así no soy de nadie. Dice Vicente Feliu y bueno, momentos antes Cortázar hablaba de ese compromiso del creador con la obra, con la autenticidad, de no hacer concesiones estéticas ni culturales en ningún sentido, pero que también habla de su activismo político, social, digamos, que tampoco debe llevar dejar espacios a nada y ser coherente con la obra y el creador. Y vimos a Vicente, Vicente Feliu, uno de esos grandes de la trova cubana. Uno de esos grandes cubanos. Y uno de esos grandes cubanos. Más allá incluso si eso fuera posible. Que en diciembre se cumplió un aniversario de haberlo perdido, en noviembre habría cumplido 75 años. Y Paula Ferré, que es en ese mismo sentido una trovadora argentina, es una creadora auténtica que además tiene ese mismo sentido, quizás también por la influencia, desde muy pequeña, digamos, empezó a asumir las influencias de la trova cubana, aparte de la cultura argentina. Y que vino en el año 97, 1997, siendo muy joven, al Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes. Ahí conoció a Vicente, bueno, después a Augusto y a otros de esa generación de la trova, pero sobre todo con Vicente hizo una amistad entrañable que duró en el tiempo. Después ella organizaba giras y presentaciones de Vicente de Santiago allá en Argentina. Incluso tiene un museo de la trova, una casa museo de la trova allá en Buenos Aires. Y, bueno, Paula, una creadora auténtica. Nosotros vamos a ir de Paula a Paula. De Paula a Paula. En esta sección. Porque ella, digamos, que tiene ese mismo sentido martiano de la América Nuestra. Es una defensora de la cultura, por ejemplo, de Violeta Parra, de Víctor Jara, de Atahuapayopanque, por supuesto, Mercedes Sosa, Teresa Parodi, con quien ha hecho varios trabajos, con los grandes de la cultura argentina también, de Don Diego. y además... Esa mirada también al originario. Al originario, a esa cultura que tanto nos hace falta para el crecimiento espiritual. Ha venido aquí muchísimas veces. Es una activista tremenda de las causas de la justicia social, las causas... Vamos a verla ahora en un pronunciamiento contra el bloqueo a nuestro país. Y además vamos a verla con una pieza que le da título a un disco Mujer Originaria en la que canta con Silvio Rodríguez. Quiero además añadir que ha venido varias veces, ahora mismo, noviembre y diciembre y vino por los 50 años del movimiento de la nueva trova. Vino por el cumpleaños 75 de Vicente Feliu y una eterna amiga de Cuba a capa y espada la defiende a pesar de que sabemos de los grandes prejuicios que hay en el mundo a veces y de los ataques que le hacen a los que defienden las ideas justas desde los grandes poderes globales. Y bueno, esa es Paula Ferré y viene ahora con Mujer Originaria. Ella, con Silvio Rodríguez. Gracias, vamos a verla. Soy Paula Ferré, trovadora argentina y brindo mi canto por Cuba desde el año 1990. Yo considero que la cultura, el arte no se puede bloquear, que la solidaridad no se puede bloquear, que el amor que militamos los artistas culturales no se puede bloquear, seremos puentes de amistad, reforzaremos cada lazo construido entre artistas de todo el continente que sentimos que formamos parte de una patria grande, como así también de todos los artistas del mundo, para luchar en contra de este bloqueo bestial e inhumano que afecta a nuestro hermano pueblo de Cuba. También me siento honrada de formar parte con mi canción del movimiento de solidaridad con Cuba que desde Argentina trabaja amorosamente y muy fuerte en diferentes causas que nos han convocado, que nos convocan y que nos unen. Por eso digo no al bloqueo, sí a la hermandad de los pueblos y nuestra canción como misión. La Iglesia 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 Antes de que nos invadan los colonizadores, nosotros éramos toda una sola tierra, no había separación, ni de Argentina, ni de Bolivia, ni de Paraguay, ni de Uruguay. Esto es una sola bellera, donde podíamos correr y caminar. Y a eso vamos, volver a recuperar la libertad. Para los que hay democracia y para nosotros la libertad de pensamiento y el buen vivir y que nadie nos venga a decir cómo tenemos que comer y qué es lo que tenemos que hacer. Que hoy es lo que nos quieren imponer que el famoso Fondo Monetario, antes eran los colonizadores, ahora es Fondo Monetario, que lo único que hace es cambiar de sigla. Para mí particularmente es así, pero esto es lo que somos y esto es lo que soy, transgresora. Detrás de una mujer hay un pueblo, detrás de un pueblo hay una identidad, en sus entrañas gesta el futuro, nos queda defender a lo más puro, resistiendo hace más de cinco siglos los ataques del colonizador, poniendo como escudo sus sentidos, su fuerza, su latido y su valor. Viven la esperanza que vendrá, espíritu libre e indígena que va, espíritu libre e indígena que va. Hoy cuenta esa mujer con nuestra lucha, un compromiso, un grito y la labor, de detener urgente sus heridas, de sanar su memoria con amor. Viven Nos arrancaron niños de tus brazos, pero la sangre no pudo olvidar. Lucha Hoy regresamos juntos a ese abrazo, para soñar tu pueblo en libertad. Viven Viven Huichis, Yamanas y Guaraníes Libres Onas, Mapuches y Calchaquíes Vuelve Todas, Matacos, Comechingones Lucha Guarpes de Aguitas, Sanavirores Surca, Madre Tierra, en nuestra carne una vez más La esperanza que vendrá Espíritu libre e indígena que va Espíritu libre e indígena que va Espíritu libre e indígena que va Julio, tú eres para muchos un modelo del intelectual latinoamericano que ha logrado un importante número de objetivos un gran público de lectores traducciones en muchísimos idiomas invitaciones a congresos y conferencias y también tener una opinión que cuenta en el ámbito cultural internacional casi podríamos decir una especie de embajador en tu pregunta hay dos palabras que no me gustan, embajador y objetivos bueno, yo no creo tener ninguna vocación y capacidad para ser embajador de nada salvo en sentido muy figurado y en cuanto a los objetivos de un escritor yo he dicho muchas veces y lo creo fundamentalmente que no soy un escritor profesional es decir, que nunca he tenido objetivos de escritor los libros me han llegado porque en determinados momentos sentía la necesidad de escribirlos y se han ido acumulando pero, dicho eso es evidente que en la actualidad soy, como tú lo dices un escritor muy leído tanto en América Latina como en Europa y entonces ahí sí ahí sí hay un objetivo que yo puedo cumplir que ya no tiene nada que ver con la literatura misma porque en ese plano yo sigo considerándome un aficionado que escribe cuando cuando le da la gana pero sí hay un objetivo que yo puedo cumplir y que forma parte de mi compromiso como latinoamericano con la causa de nuestros pueblos sería sería culpable me sentiría profundamente culpable sí teniendo la posibilidad de hacer llegar con una facilidad que otros no tienen todo tipo de mensajes todo tipo de ideas e incluso todo tipo de acciones yo no lo hiciera eso si yo me refugiara en una torre de marfil si me limitara a ser un escritor por mi placer de ser escritor entonces no cumpliría con mi deber no cumpliría con eso que hemos calificado de compromiso en ese plano entonces sin ningún objetivo literario y sin ninguna embajada es cierto que puedo utilizar y utilizo el hecho por ejemplo de que mis libros hayan sido traducidos en tantos idiomas porque cada una de esas traducciones es una frontera que se abre hacia una cultura diferente y si esa frontera se abre y los lectores de ese país me conocen a mí y cuando digo me conocen a mí me refiero además a todos mis colegas latinoamericanos que puedan ser traducidos y hay muchos que son traducidos y cada día más puesto que hay un gran interés por nuestras letras eso sí es un trabajo útil porque inmediatamente hay todo un pueblo toda una cultura que por la puerta de nuestros libros entra en nuestra problemática entra en nuestras angustias en nuestros deseos en eso que llamábamos la búsqueda de identidad y entonces son pueblos a los cuales se les puede hablar y ahí entra el Julio Cortázar que va al tribunal Hassel o que va a un congreso en Polonia o que va a un congreso en Italia porque estoy hablando ahí con gente que ya nos conoce no digo ya que me conoce que nos conoce como latinoamericanos entonces el contacto es fácil y de ahí salen entonces grupos decididos a luchar también contra las dictaduras latinoamericanas que pueden proporcionar apoyos de todo tipo ideológico incluso apoyos de tipo práctico pues ves que en ese sentido bueno si los objetivos trato de cumplirlos alianzas en lo que estamos necesitando en esta hora tan dura para América Latina donde predominan las dictaduras donde el exilio es lo que tratábamos de decir hace un minuto bueno entonces te acepto lo de embajador y lo de objetivos pero así solamente en un plano figurativo hay bastante consenso de que Julio Cortázar con su novela Rayuela rompió la manera tradicional de asumir la narrativa con una serie de elementos que le fue incorporando al texto estamos aquí alfabetizándonos tecnológicamente y vamos a ver qué puntos podemos encontrar entre aquello de esa novela que tiene ya unas cuantas décadas y lo que Naima nos presenta bienvenida Naima un placer como siempre acompañarnos hablemos de cómo se están reconfigurando las piezas de este tablero Karen en el programa y en la sección hemos venido hablando de términos de un learning aprendizaje profundo inteligencia artificial y un poco hoy los vamos a a poner en un contexto real en una aplicación que se está utilizando en una sección presentamos hace varios programas un sitio que se llama baseballcubano.cu que es el sitio en el que se llevan todas las estadísticas del hacer nacional de pelota de nuestro país en ese sitio que es un sitio que siempre está actualizado y que siempre tiene la información se generan por ejemplo supongamos que hay un partido hoy un ejemplo entre industriales Artemisa y cuando se acaba el partido ellos ponen en un link de su sitio el resumen de ese partido bueno recientemente oímos la noticia de que Cuba Debate era el sitio pionero que en nuestro país comenzaba a utilizar inteligencia artificial para generar noticias deportivas y lo están haciendo precisamente a partir de esta información que se genera en el sitio de béisbol Cuba Debate en asociación con Compay un proyecto que está dentro del parque tecnológico de La Habana y que estuvimos hablando con Alberto Carmona uno de los desarrolladores del proyecto están utilizando algoritmos de inteligencia artificial que trabajan con procesamiento del lenguaje natural para convertir esto que publica béisbol en una noticia deportiva y publicarla en Cuba Debate a la herramienta que ellos desarrollaron se le da el link que te dije que se generaba cuando se terminaba el partido y la herramienta entonces a partir de esa información genera la noticia deportiva procesa esos datos que están ahí a un lenguaje que parece o que semeja lo que sería el periodismo sería exactamente ese es el proceso si lo vemos así a grandes rasgos esto es como te decía se hace con aprendizaje con algoritmos aprendizaje profundo exactamente ellos están usando un T5 que es un transforme de Google que Google lanzó en 2017 que son más rápidos y que están enfocados en el procesamiento del lenguaje natural y porque aquella vez te interrumpo aquella vez que tuvimos a Bello en el programa él nos decía que todos esos procesos eran de poder a enseñar todos esos procesos eran bien complejos y costosísimos ¿no? Exacto estamos hablando de que este algoritmo se construye sobre un modelo él aprende ese modelo y a partir de lo que él aprende en ese modelo se le está dando este link y es capaz entonces de generar de hecho hoy se está generando en idioma inglés porque el cuerpo con el que ellos están estrenando el modelo está en inglés y después entonces ellos lo traducen esto genera un poco la polémica de que si empezamos a usar estas técnicas en inglés artificial entonces el rol de los periodistas de los escritores y en errores que podemos estar viendo en la vida diaria se pueden empezar a suplantar y de cierto modo eliminar puestos de trabajo y tal y yo y conversando yo decía bueno no es ese el enfoque o sea el enfoque viene por una herramienta que te ayude ya después el periodista el escritor tiene que ponerle su sello darle forma la forma en la que lo quiere presentar o sea ponerle su estilo para que la noticia de cierto modo cobre vida y no sea una cosa generada automáticamente yo creo que no lo podemos ver como un enemigo sino como un aliado de que no tenemos que empezar a escribir desde cero tenemos entonces un primer borrador de lo que vamos a estar representando hay muchas telas por donde cortar ahí en esa polémica que se abre pero si definitivamente es un hecho la incorporación al mundo tal y como es porque ya en esta sección y en otros espacios se ha marcado que la inteligencia artificial está más en nuestras vidas de lo que a veces somos conscientes y pues ya aquí tenemos otro elemento sobre el cual probablemente volveremos a profundizar porque es la primera piedra de un camino hacia el futuro gracias Naima gracias a ti y nosotros terminamos esta sección por donde la empezamos con otra revolución a la hora de escribir que fue Rayuela en la voz de su creador toco tu boca con un dedo toco el borde de tu boca voy dibujándola como si saliera de mi mano como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar hago nacer cada vez la boca que deseo la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara una boca elegida entre todas con soberana libertad elegida por mi para dibujarla con mi mano en tu cara y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja me miras de cerca me miras cada vez más de cerca y entonces jugamos al ciclo nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan se acercan entre sí se superponen y los ciclo que se miran respirando confundidos las bocas se encuentran y luchan tibiamente mordiéndose con los labios apoyando apenas la lengua en los dientes jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo y acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces de movimientos vivos de fragancia oscura y si nos mordemos el dolor es dulce y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento esa instantánea muerte es bella y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua de rayuela capítulo 7 de rayuela capítulo 7 me miras de cerca me miras cada vez más de cerca textos escritos y publicados hace años con cronopios o sin ellos en torno a su mundo de juego en esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas un, dos, tres, cuatro tierra, cielo cinco, seis paraíso, infierno siete, ocho, nueve, diez hay que saber mover los pies en la rayuela o en la vida vos podés elegir un día porque vos traes de qué lado saltarás le basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar exactamente con tu boca que sonríes por debajo de la que mi mano te dibuja un, dos, tres, cuatro tierra, cielo cinco, seis paraíso, infierno siete, ocho, nueve, diez hay que saber mover los pies en la rayuela o en la vida vos podés seguir un día porque costado le queda lo saltará un, dos, tres ocho, nueve, diez ocho, nueve, diez yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua el capítulo siete de rayuela en dos maneras de ser llevado al audiovisual primero en el capítulo del canal encuentro y después en este videoclip de Gotham Project un proyecto radicado en París de tango electrónico mezclado con danza todo eso para ilustrarnos las pupilas con Omar Bariño bienvenido Omar ¿qué tal Karen? ¿seguimos con rayuela? sí pensaba que maravilla poder comentar a esta altura rayuela de Julio Cortázar Julio Cortázar tan cercano a Cuba ese grandísimo escritor argentino cercano en una doble condición la de la relación ideológica cultural política latinoamericana de Julio con Cuba sobre todo a través de la Casa de las Américas y más aún a través de esas dos personas capitanas de la Casa que fueron Aide Santa María que ahora nos cumple cien años y Roberto Fernández Retamar y el mundo que Julio conquistó en Cuba como en tantas partes con su literatura un mundo de lectores pero bueno ahora se cumplen 60 años de la aparición ya pronto en el 23 60 años de la aparición de Rayuela su obra por excelencia entre su tanta escritura poética narrativa de reflexión etcétera y es que Rayuela tiene una distinción muy significativa Rayuela no es solo una grandísima novela es también la creación de un mundo ese mundo con el cual muchos lectores y muchos escritores siguen teniendo una referencia fundamental ese juego esa apertura lúdica de Rayuela tan renovadora para su época ese mismo sentido de también como en un juego de niños como la Rayuela que se pierde en el tiempo su origen de encontrar como los sentidos más profundos que hay en esa aventura del conocimiento y vamos a presentar un fragmento de una conversación de uno de esos personajes en realidad personas pero vinculado a un personaje entrañable de Rayuela que es La Maga con el cual más todavía la gente los lectores tiene que ver esta mujer que murió hace poco bajo la pandemia muy anciana casi llegando a los 100 años de origen alemán y muy vinculada a Cortázar uno de los amores cortazarianos del primer París de Cortázar Edith Aaron nos cuenta bueno como siempre dijo que ella no es la maga y que a ella no se le parece tanto el personaje pero es de alguna manera dio parte de los gestos del pensamiento de la de la maravilla que leyó en ella ese Julio Cortázar y termina en la maga como también trae rasgos de otras mujeres el mismo ella también lo cuenta se debatía en ese París de los tempranos 50 entre sus amores femeninos y ella era una Aurora Bernalde era otra etcétera y todas están de alguna manera en la maga pero que es un personaje que no que no olvidan sus lectores ni olvidamos nosotros aquí hay para los cortazarianos fervorosos la una marca de la maga original pues vamos entonces con esa mujer real que inspiró ese personaje gracias Omar ay en el barco nunca hablé con él no pero lo vi de lejos porque era muy alto y y tenía un problema cortazo que tenía muchos más muchos más años y parecía muy joven y no le creció la barba eso recién después de una operación en París y pero nunca en el barco solo lo recuerdo porque alto tocaba el piano ahí en en el salón de tercera me lo encontré tres veces en París y para él como era muy influenciado por los surrealistas para él eso era importante y entonces salimos juntos muchas veces y pero aprendí mucho junto a él fuimos a conciertos y exposiciones hicimos un viaje a Charte para la catedral y a él siempre le gustó Aurora Bernaldez en Buenos Aires pero ahora Bernaldez estaba enamorado de otro de un poeta que se llamaba Jury pero no parece que no le respondió Jury y que después un día vino a París y entonces y Cortázar estuvo preocupado desde el comienzo dijo si a mí me pasa algo tú serías capaz de enviar mis manuscritos a a una editorial en Buenos Aires había publicado Bestiario era el único libro que había publicado cuando Aurora vino a París este él me dijo que necesitaba esa semana entre Navidad y Año Nuevo para decidirse si quedarse conmigo o con Aurora y cuando volví a París no no sabía decir no podía no sabía decidir y continuaba con Aurora y le consiguió también un cuarto cerca de él entonces terminó se terminó pero él quería continuar con la amistad no 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 tengo nada que ver con él es pura ficción lo único que es cierto en toda esa valluela es un paraguas que estaba colgando en la plaza ¿cómo se llama esa gran plaza en París? la plaza de la Concorde en una especie de estaba colgando un paraguas sin suelto no tenía dueño y yo agarré el paraguas y yo creo porque llovía o si no él puso el alivo para empujarlo en la espalda de gente cosas así y eso es lo único que es cierto es el paraguas que era una realidad yo recuerdo un poema que hizo y lo recordé de memoria y aquí lo tengo escrito se llama nuestros corazones tienen una noche cerrada yo sé de que nuestros corazones tienen una noche cerrada pero todo está allí o todo continúa igual como la eternidad como las estrellas en el cielo que se ven pero que no se pueden alcanzar o tocar contéstame solo si lo sientes me dijo o es como la música o el arte ahí arriba una frase y yo no le contesté porque se fue para otra mujer soy optimista siempre optimista bueno es una noche que oímos que ya lo voy a encontrar a un un gran concierto en nombre de jazz muy famoso en el Champs-Élysées él en la pausa en la break salió y cuando volvió me dio él fue al café de enfrente y cuando volvió eso y eso no está publicado en ningún lado dice veo el mundo como un caos y en su centro una rosa veo la rosa como el ojo feliz de la hermosura y en su centro el gusano veo el gusano como un trocito de la inmensa vida y en su centro la muerte veo la muerte como la llama de la nada y en su centro la esperanza veo la esperanza como un vitral cantando a mediodía y en su centro el hambre París 23 con la frente marchita caminando por Buenos Aires ha llegado Joaquín Sabina en busca de su maga y nosotros también nos vamos por la clásica rayuela dos grandes de la música latinoamericana Fito Páez y Luis Alberto Espineta nos cantan que las cosas tienen movimiento como un soplo como un rayo de luna hasta la semana que viene